Es nada para la mente No tengo nada Tengo nada para la mente No puedo flip it up Any way you like it See, I'm a cold-blooded Eastside rap machine This beat right here Está being machine Some of y'all blind But you're feeling me Ay, cabrón Ya llegó el negrito De vuelta, sip yo pistos La clica, listo Muerto, silencio Greso, echa un grito La pista, sick like primo You know I gotta hit you With that Latin estilo La rima fina Exclusivo Piego duro And it's thing like cinto A mis holgados Armados En las skies Por todos lados Ves que la jura Te busca Mete al bote Homie, too shy Eastside Quieren línea Y'all recognize Your skin domina Manos en el aire Caile Esta no pa' la mente Baile Esta no pa' la mente Baile Es nada pa' la mente Es nada pa' la mente Tengo nada pa' la mente Baile Tengo nada pa' la mente Baile Tengo nada pa' la mente Baile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!